Y para seguir viajando un poquito más y mostrarte una opción diferente de lo que podés hacer este fin de semana nos vamos a ir para Huerta Grande y precisamente para el Hotel Tres Pirca que está allí ubicado. Un hotel spa que está impresionante y cuenta con el restaurante La Fontana para que vos no tengas que moverte de ahí. ¿Qué fuimos a hacer nosotros con parte del equipo? El examen final de las chicas de la Academia de Nivel 1 del ciclo pasado que tuvieron un cierre con cuatro looks diferentes. Un book de fotos impresionantes que se llevan ellas y un final de porfolio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!